¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Alicante. Hoy los alicanteros estamos más contentos porque ya por fin vuelve la normalidad meteorológica a la capital alicantina y a toda nuestra provincia. Aunque este fin de semana todavía tenemos ese fresquito que es la resaca de la ola de frío que hemos tenido durante estas semanas atrás, pero las temperaturas ya están más moderadas. La mínima no bajará de los 5 grados por la noche y madrugada y la temperatura máxima este fin de semana ya alcanzará los 17 grados centígrados, que es el anuncio, el prolegómeno a esa previa de la primavera que llegará la próxima semana. La semana que viene ya tenemos previsto llegar a los 23 y 24 grados y seguramente en la zona de playas veremos ya gente paseando ligera de ropa por el litoral de la ciudad de Alicante y de los municipios costeros de nuestra provincia. Por lo tanto estamos contentos porque es una buena temperatura para pasear por las calles de Alicante y de hecho ya se nota estos días por las tardes cuando el sol más calienta y parece que hay una buena temperatura por las calles ya se ve a alicantinos y a turistas paseando por los principales lugares de la ciudad. Como este, donde hoy nos encontramos es la plaza Calvo Sotelo, más conocida como la plaza de las palomas, popularmente conocida así por los alicantinos. Es una plaza que comenzó a construirse en el siglo XVI y fue cambiando de nombre desde el principio. Se le puso Calvo Sotelo en honor a José Calvo Sotelo que fue asesinado en 1936, justo antes del inicio de la guerra civil española. Este es un lugar céntrico de la ciudad de Alicante que hay que visitar, tiene zona infantil para niños pero también una zona de bancos para descansar, leer libros, podemos ver lectores en esta zona y también una cafetería al aire libre muy acogedora y es el lugar de encuentro también de muchos alicantinos. Estamos justo al lado de la avenida Doctor Gadea y de Federico Soto que son las arterias del centro que cruzan con la avenida Maisonave, digamos que son las arterias principales de esta zona centro. Y aquí a esta parte empieza ya el centro tradicional. Vamos aquí y vemos un poco el centro tradicional de la ciudad con la calle Las Setas y con la calle Gerona y otras calles que nos llevan ya hasta el casco antiguo de la ciudad. Así que si venís a Alicante, este es un buen lugar para venir, tomar un café, leer la prensa o algún libro, charlar con los amigos aquí en la plaza Calvo Sotelo, estáis justo en el centro de Alicante y más si lo hacéis durante estos días. Ya sabes, el fin de semana, temperaturas mínimas que no bajarán de los 5 grados, las máximas en torno a los 17, pero para la semana que viene llega ya la primavera a Alicante, adelantada primavera porque tendremos temperaturas que van a llegar a los 23 o 24 grados. Saludos desde Alicante.